A esta hora nos vamos al Consejo Nacional Electoral. Meisler, Patricia Bolívar, con los detalles. Adelante. Así es. A esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso. Buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral les da la bienvenida a la declaración por parte de las autoridades electorales ante los medios de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela y al mundo desde aquí, desde la sede del Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, donde existe el mejor sistema electoral del mundo. Y queremos agradecer profundamente a cada uno de los que están presentes y especialmente a los obedeadores internacionales que se encuentran hoy aquí con nosotros, compartiendo todo este proceso desde el día de ayer y las semanas anteriores. Queremos darle una información al pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, El Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes del Estado venezolano, felicita al heroico y valiente pueblo de Venezuela por el civismo y la extraordinaria participación en el proceso de este domingo 30 de junio en el simulacro electoral, mostrando al mundo la profundización de la democracia rumbo a la elección presidencial a celebrarse el próximo 28 de julio del 2024. El recorrido de los rectores y de las rectoras por los centros de votación, tanto en Caracas como a nivel nacional, demostró el compromiso de un pueblo con su deseo de familiarizarse una vez más con el mejor sistema electoral del mundo. Automatizado, de alto nivel tecnológico, protegido, moderno, transparente, con todas las garantías para expresar su voluntad absoluta por la democracia y la paz de nuestra Nación. Resulta de suma importancia destacar el acompañamiento de las misiones de veedores internacionales, muchos de ellos aquí presentes. El Centro Cártel, las Naciones Unidas, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELAC, y personalidades relacionadas con elecciones en los cinco continentes, están en nuestro país, quienes pudieron verificar el compromiso del pueblo venezolano con la soberanía. del mismo modo, la mística, ética y profesionalismo de los servidores y servidoras del Consejo Nacional Electoral. Los poderes del Estado venezolano, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder ciudadano, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, se desplegaron durante el simulacro acompañados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el Estado venezolano y lo más importante del pueblo venezolano. participaron los testigos de las organizaciones con fines políticos en el simulacro de la elección presidencial. Todos estaban emocionados, todos estaban contentos, así lo manifestaron en reiteradas oportunidades a través de los medios de comunicación. En virtud de lo dispuesto, el Consejo Nacional Electoral informa que se calculó el tiempo de realización del simulacro por cada elector en un promedio de 38 segundos, algo verdaderamente rápido. Lo que demuestra la rapidez del sistema automatizado de votación. Se cumplieron todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos establecidos para el simulacro con la efectividad esperada. La red de transmisión de resultados funcionó de manera adecuada. El personal técnico operativo cumplió de manera impecable sus funciones. Lo más importante, altos niveles de participación de la población venezolana, de electores y electoras. Lo que generó como consecuencia que hasta las nueve de la noche del día de ayer el pueblo continuaba esperando la oportunidad de participar en el simulacro electoral, lo que originó prorrogar por parte de los rectores y rectoras el tiempo que estaba establecido. también se pudo verificar en cada una de las máquinas la eficacia de lo que se estaba haciendo en el día de hoy y la emoción y la participación de cada una de las personas. Fue verdaderamente una fiesta electoral o el inicio de la fiesta electoral en muchos centros llevaron grupos musicales, grupos culturales para acompañar a esta jornada cívica y democrática del pueblo venezolano. Sin embargo, estamos en pleno desarrollo de lo que es el cronograma electoral que tenemos algunas actividades incluso en este mismo momento hay veedores en los centros donde se están haciendo las auditorías de las máquinas se están armando los cotillones para que lo conozca cada uno de los veedores que están haciendo acto de presencia en nuestra querida patria Venezuela. El pueblo venezolano nuevamente da muestra pues de lo que quiere paz quiere tranquilidad. Vamos a darle el derecho de palabra también al vicepresidente que nos va a hablar de esta parte técnica que va a ocurrir durante esta semana y los próximos días. Gracias presidente. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y a todo el mundo que nos ve el día de hoy. Es importante informar al mundo al pueblo de Venezuela el estatus que tenemos hoy del programa electoral. Hemos cumplido un 74% de avance del programa electoral. Ayer decíamos que entramos en la última fase del programa electoral. El simulacro que sin duda es un hito en el programa electoral. Ayer se cumplió con la eficacia y la eficiencia que ha demostrado el Consejo Nacional Electoral durante más de 20 años. El simulacro tuvo unas particularidades en referencia a simulacros anteriores. Primero, el alcance. Tuvimos un simulacro con un 58% de cobertura de todas las parroquias del país. En los 335 municipios, un 11%, 10,5% de las mesas electorales y un 8% de los centros de votación. Esto es importante. Tuvimos 400 centros más que el último simulacro del referendo consultivo y mil mesas electorales más que tuvimos el año pasado. Eso es un punto fundamental para motivar lo que nosotros hemos colocado como uno de los tres objetivos fundamentales. El primero de ellos la participación. Decíamos ayer y no exagerábamos cuando calificamos de abrumadora la participación que hubo de las electoras y los electores que participaron. Para nosotros un objetivo técnico para medir el comportamiento de la eficacia de los tiempos de votación pero además ver todo el funcionamiento del escrutinio, los procesos de transmisión, todo el proceso de recesión de actas y todos los procesos de totalización en los centros nacionales de totalización. En paralelo ocurren actividades técnicas que quedaron certificadas, los centros nacionales de soporte, los centros de atención rápida que de algún modo tienen la responsabilidad de dar soporte a cualquier incidencia que pueda generarse el campo en el menor tiempo posible. Protocolos que ayer quedaron certificados para el 28 de julio. También teníamos un objetivo fundamental que son los objetivos logísticos y operativos que en definitiva el día del evento el 70% de las actividades son logísticas y son operativas donde cada uno de los entes que participan, los entes de cooperación que han venido trabajando desde el inicio del programa con el Consejo Nacional Electoral han venido participando de manera coordinada y eso quedó ayer certificado donde cada uno de ellos tiene una función específica para poder coordinar y resolver las incidencias en el menor tiempo posible. Podemos decir entonces que los aspectos logísticos estamos preparados para el evento electoral. Asimismo se simularon los protocolos de asistencia de 10.500 operadores que estaban distribuidos en los 1.174 centros de votación allí medimos eventos donde ellos deben registrar eventos de recepción el día viernes eventos de recepción del material eventos de asistencia eventos de instalación de las mesas electorales y el día de ayer el proceso de constitución apertura cierre y transmisión es importante destacar que los operadores reportaron todos sus eventos en la hora que establece el programa esto es muy importante porque el día del evento vamos a tener cerca de 60.000 operadores en campo y solo podemos tener control de la gestión de estos operadores en un proceso previo de capacitación y certificación y simulacro para nosotros estar seguros de lo que va a ocurrir el día 28 de julio y rápidamente el proceso de transmisión al cierre de las mesas electorales tuvimos mesas como lo decía el presidente hasta las 11 y 30 de la noche las últimas mesas cerraron y lograron transmitir teníamos un ejercicio también para certificar toda la plataforma de transmisión la red de transmisión que es muy importante teníamos 98% de factibilidad en los centros usando toda la tecnología móvil fija y satelital y teníamos un 2% de centros que no transmitían que fueron simulados para nosotros certificar que los centros de transmisión de contingencia que teníamos 24 pudieran funcionar en todos los protocolos que están establecidos esto nos da un indicador importante que el día 28 de julio estamos en la capacidad cerrado el acto de votación de entregarles resultados al país en el menor tiempo posible también probamos las contingencias cualquier incidencia que pudiera suceder en campo donde una máquina pudiera fallar algunos de los dispositivos pudieran fallar teníamos 335 centros de acopio de contingencia teníamos 15% de contingencia y eso es muy importante porque podemos decir que las incidencias fueron mínimas tuvimos un 2,29% de incidencias en máquinas de votación un 0,90% de incidencia en los BIOS en el sistema de autenticación integral y un 0,70% de incidencias de las memorias removibles de manera de manera que todas estas incidencias fueron resueltas en el menor tiempo posible porque tendríamos y vamos a tener un 15% de contingencia para el día del evento electoral de todos los componentes de las máquinas de votación para resolver cualquier incidencia de manera tal que en cuanto al simulacro podemos decir que cumplimos los objetivos los tres objetivos fundamentales que nosotros nos planteamos que nos queda en lo adelante actividades medulares hoy por un lado tenemos las auditorías que se están realizando de los cuadernos de votación estamos certificando en Mariche todos los protocolos de certificación de producción mañana tendremos una prueba integral interna para el día 4 iniciar la producción de las máquinas de votación y empezar el despliegue de las máquinas hacia los estados también el día de hoy estamos terminando de preensamblar para el día 6 empezar a ensamblar y a desplegar el material electoral hacia los estados eso es muy importante por otro lado tenemos desplegadas mil máquinas a nivel nacional puntos de feria que es punto de feria donde las electoras y los electores pueden acercarse y probar la experiencia de votación en los puntos de feria hubo una iniciativa que voy a resaltar de la comisión de participación política y financiamiento de colocar 24 están en capital de estado uno en cada capital de estado donde vamos a tener la experiencia de realidad virtual para que las electoras y los electores puedan interactuar como es el funcionamiento de la herradura eso es muy importante porque son iniciativas que refuerzan la participación y ya como actividades y llamado a las organizaciones políticas el llamado a la acreditación de los testigos de las organizaciones con fines políticas que inició el día 28 y finaliza el día 27 de julio la capacitación de los miembros de mesa que fueron seleccionados para cumplir con el servicio electoral tal como lo establece la ley orgánica de procesos electorales también decirles que están dispuestos la plataforma para que se capaciten a través de internet y los 335 centros de capacitación a nivel municipal para que puedan asistir y puedan capacitarse el consejo nacional electoral ha servido la mesa para que en los 27 días que nos queda vamos a afinar los detalles estamos preparados como lo hemos venido diciendo desde el día 5 de marzo cuando se anunció el programa electoral que el directorio del consejo nacional electoral ha venido tomando las decisiones correctas en el contexto que vive nuestro país para avanzar de manera segura al 28 de julio así que estamos muy contentos nosotros debemos sin duda agradecer primero a las electoras a los electores del pueblo por el respaldo al trabajo que hacen miles de funcionarios día y noche para garantizar no solamente que tengamos un proceso como el de ayer sino lo que significa el fortalecimiento de nuestra democracia mandarles señales al mundo que hoy más que nunca nuestra democracia vibra y es importante resaltar que acá también nos acompañan observadores internacionales de misiones internacionales nacionales y veedores que van a ser testigos fueron testigos ayer y seguirán siendo testigos en las 11 auditorías que todavía quedan y la gran fiesta electoral que tenemos el día 28 de julio es todo presidente muchas gracias vicepresidente gracias pues a todos los presentes también queremos dar un agradecimiento desde el poder electoral queremos agradecer y felicitar a la fuerza armada nacional bolivariana y a los cuerpos de seguridad del estado venezolano por poder brindar la seguridad antes después del simulacro electoral a los medios de comunicación que han estado presentes en todas estas actividades así como también al ministerio del poder popular para la educación al ministerio del poder popular para la energía eléctrica al ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz al ministerio del poder popular para ciencia y tecnología corpoles canteve movilne y todas las instituciones que forman el comité logístico nacional y bueno que se reúnen o nos reunimos con ellos semanalmente tres veces por semana y bueno también está la feria electoral que la dirige la esa comisión la preside la rectora Agné Nogal y está haciendo un extraordinario trabajo para que continúe el pueblo de Venezuela familiarizándose con este sistema electoral rumbo pues a el 28 de julio a las elecciones que estamos esperando todos y bueno desde ya pues comienza esta fiesta electoral deseamos suerte a todos los participantes y decirle al pueblo de Venezuela que tengan confianza en su consejo nacional electoral y nuevamente el pueblo de Venezuela el 28 de julio va a dar muestra de profundización de la democracia y el consejo nacional electoral va a hacer todo lo que le corresponde para que usted pueda expresar su voluntad absoluta viva la patria viva Venezuela bien acá vamos a escuchar la intervención del presidente del poder electoral doctor Elvis amoroso ha dicho que se cumplieron todos los objetivos de este simulacro electoral se comprobaron todos los aspectos técnicos operativos y logísticos de cara a lo que serán las elecciones presidenciales previstas para el día 28 de julio además saludó la presencia de los veedores internacionales que también participaron el día de ayer en este simulacro electoral una amplia participación del pueblo venezolano además se cumplieron con todos los objetivos planteados por el consejo nacional electoral se determinaron las estadísticas en torno a lo que será el tiempo para la votación 38 segundos es el tiempo que el pueblo venezolano podrá realizar durante lo que será la elección presidencial del próximo 28 de julio con esta información nosotros vamos a despedir el contacto de la elección presidenciales